Bueno chicos, creo que me toca hacer vídeo de Sai. Creo que en el anterior puse a los primeros dos titiriteros con sus tres habilidades especiales. Creo, a lo mejor me estoy equivocando. Bueno, sed bienvenidos a un nuevo vídeo de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2, guía de personajes. Yo soy Magister Magus y hemos hecho a los dos titiriteros antes, hemos hecho a Kabuto y hemos hecho a Chiyo. O sea que vamos a hacer a Sai. Vamos a enfrentarlo a... venga, Orochimaru. A la guarida de Orochimaru. Sai es un ninja que no parece pertenecer a ningún clan. Se supone que es un personaje de una rama conocida como los Shambu. Spoilers para los que no estén viendo la serie. Así que es normal. Invoca a Pajodil. Si carga los suscriptores. ¿Qué hace el tío? Os lo voy a enseñar. Odio enfrentarme a este tío. Cada vez más. Por ejemplo, vamos a intentar costspar. Por supuesto, hay queigtamos estos 이거는 cuándmie. ¿Qué va a enseñar? Tío, hay que Logar! Every ataque paraar una vez, no. Varianturas a 12 horas. Tío, chica, y. Tío, ahorita los comentarios. Estoy enseñándoos el kit Voy a hacer el agarre porque me parece que va a ser más fácil Toma, agarre Deja de atravesarme Eso es lo que hace el tío Perretes que atacan ¿Qué pasa si hago la técnica ninja? Perretes que atacan Los objetos tenemos los shuriken para interruptir los ataques Algo para reducir la velocidad y algo para aumentar mi defensa Aparte de este, que aumenta mi ataque Si utilizo la técnica de manera normal solamente lanza 3 perros Pero si la cargo a tope y utilizo la técnica cargándola Sale encima Vamos a utilizar la técnica destructiva Uh, me he esquivado bien, eh Sal volando Sai pertenece a los Akatsuki Es un personaje potente Vale chicos, serpiente Invoca otra serpiente Listo, vamos a ver que pasa Cargamos el primer ataque Está muy lejos Tremendísimo, eh Vamos a volver a utilizar la técnica destructiva Ahí vamos Se supone que Sai está utilizando la técnica secreta Para invocar a todos estos animales Pero no sé si estos animales atacan solo una vez O si se pueden mantener Vale Vamos a volver a intentarlo Esta vez vamos a hacer los combos bien Hemos enseñado los objetos Hemos enseñado el tilt Que son los 3 perretes haciendo un ataque giratorio Combo neutral Por ahora parece que simplemente hacen el Aunque ha habido momentos en los que ha atacado En los que los animales han atacado bien O sea, no se han desaparecido El lateral es tremendo Voy a volver a hacer el lateral Creo que no lo he visto Hacia abajo Tengo que pecar hacia abajo No se debe descartar un poquitín Ahora estoy arriba Y además así puedo ver en la X Más me envelena Uy, que mal Ay Ay Uy, ay Uy, no, no, no Me voy a transformar un momentito Quiero ver que cambia Gaza a los mismos perros Vale, simplemente Sus golpes son más difíciles Vale, vamos a tener que repetirlo Vamos a tener que repetirlo porque no me ha gustado Como ha acabado eso Mira, tengo a Kakuzu Al menos tengo una pegatina que me permite desbloquear a Kakuzu O es solo un título Compro hasta arriba, venga Y quiero ver ese combo aire Uh, me gusta lo que hace Y le lanzo volando Vale, brome de ti Come perros Come pajaros Me gustan los kills Pues hacen un daño decente Me atrevería a decir que este personaje también es un Shoto Sí Un personaje bastante Koku Lo siento Lo siento, pero es un combo que pasa bastante con él ¿Has enseñado el tilt? Pues le he enseñado todo ¿Cuánto alcance tiene eso? Vale Entonces Creo que está bastante claro El tipo de personaje que es Sai Sai es un Shoto De toda la vida Está más o menos equilibrado Tiene ataques a distancia Tiene buenos shuriken a distancia Tiene el buen lanzamiento Tiene un tilt Que ataca cuerpo a cuerpo Pero también se mantiene un poco a distancia O sea que está muy equilibrado Tanto cuerpo a cuerpo como a distancia Además Tiene maneras de De viajar Y de mantenerse a distancia Del enemigo Pero también tiene maneras de acercarse rápidamente O sea que sí Pondría que es un Shoto Alguien equilibrado Y esto es Sai Espero que os haya gustado el vídeo Recordad que si os ha gustado Dadle a like Suscribiros Y el siguiente vídeo tendrá que ser Yamato